Hasta una de las casas más antiguas del asentamiento Playa Caimito en San Nicolás se resintió por el paso del huracán Ián. Ella, que data casi de 100 años y que ha sido testigo de otros eventos climatológicos, hoy muestra la afectación. Como esta vivienda, otras también fueron dañadas, por ello se lleva a cabo un arduo trabajo de recuperación. El municipio de Guine, el municipio de Madrúa y el municipio de Noapá, que con más de 50 hombres cada uno, con cada una de sus empresas, sus direcciones, que han acometido acciones aquí, desde ayudar a los pobladores a sanear y a limpiar sus viviendas. El agradecimiento también de todas las industrias y todas las empresas que han venido hasta acá. Los compañeros de RED, CIME, el propio comercio del territorio que ha hecho un esfuerzo. Además de las acciones de limpieza y reparación del asentamiento Playa Caimito, artistas del Fondo Cubano de Bienes Culturales de Mayabeque donaron camas a niños y adultos mayores, estos últimos protegidos con la asistencia social. Más de 200 personas viven en este poblado. La casi totalidad de ellas, como Jorge Luis, lo perdieron todo. Me afectó en todos los equipos eléctricos. Olla, frío, televisor, todo eso lo encontré en el agua flotando. Este apoyo ha sido bastante grande por parte del partido, del gobierno de San Nicolás y de la provincia. La situación actual de esta zona, al igual que la del surgidero de Batabanó, y cómo recuperarlas en el menor tiempo posible, ocupa y preocupa diariamente al Consejo de Defensa Provincial, quien vela por la calidad de vida de los mayabequenses y reiniciar así el 3 de octubre las actividades docentes en cada municipio. En directo, Maidelyn Ramón.